Raúl Valdés iba a ser el primer pick del draft y cuando a último instante Manuel Margot decidió participar pues nosotros sabíamos que con la conexión que existe con escogido Moisés y padre de San Diego y Manuel Margot que ellos no lo iban a dejar pasar así que la proyección de nosotros desde un principio era que Junior Lake iba a ser el jugador que íbamos a obtener y nosotros somos familiar con Junior tú sabes Junior es de San Pedro igual que nosotros y tenemos gente que lo conoce y aparte de eso Junior ha hecho mucho mucho progreso en su madurez y nosotros confiamos plenamente de que no vamos a tener ningún tipo de problemas si estamos contentos de tenerlo es un jugador que nosotros siempre hemos querido tenerlo al lado de nosotros el estadio de nosotros lo ayuda y también nosotros tenemos suficiente espacio para que él tenga una participación clave ¿Un jugador de todos los días será? Sí, 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 nosotros yo no, es muy difícil que uno venga aquí al draft en activo a coger un muchacho en primera ronda para que no juegue y Junior Junior ha demostrado que es un jugador de todos los días en esta liga y Mariñez pues nosotros fue un brazo que lo identificamos temprano un tipo que tiene buen brazo que consigue muchas bolas de rodado, rolling como decimos nosotros y también que puede lanzar entradas multiply Y el bullpen es clave ya en esta parte de la temporada. Necesitamos una gente que pudiera llevarnos hasta Richard Rodríguez y Josh Judy. Alberto Rosario, una selección, un catcher netamente defensivo y que es clave la defensa en la Liga Dominicana. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Seguirá Severino? ¿Seguirá Francisco Peña? Háblanos. Nosotros tenemos a Betancourt y a Francisco Peña. Ya Severino no va a seguir participando. Entonces, al tener dos catchers, decidimos que necesitábamos un catcher nativo, de todas maneras. Alberto es un tipo que puede jugar todos los días, que puede ser segundo o tercer catcher, no importa. Lo que no queríamos hacer era simplemente quedarnos con dos catchers, tener que importar otro y así limitarnos en la cantidad de importados que podíamos tener en el equipo. Manny, ¿algún tipo de integración nueva para esas águilas y baeñas o ausencia para este inicio de Rock Rock? No, hasta ahora la única quizás inyección que podríamos tener, y sería mucho más adelante, no tenemos ni siquiera fecha, sería de Juan Lagares, que necesita tiempo para ponerse 100% y es la única integración quizás que podríamos tener. ¿El caso de Defoe? Está cerrado. Defoe y Severino ya terminaron su participación. Michael Dimmons, de los Toros, ¿podrá ser de gran ayuda? ¿Qué rol va a tener? Es un brazo que ya está aprobado en esta liga del bullpen y nosotros necesitamos reforzar esa parte ahí y Dimmons es un tipo que en los días quizás que Judy no esté disponible para cerrar, puede hasta cerrar los partidos. Nosotros estamos tratando de recortar el juego, de que ya después de cinco innings poder tener esos brazos ahí afuera y darle una oportunidad de ganar con Dimmons, con Mariñez y entonces Richard Rodríguez y Judy. ¿En este momento tiene el equipo que quieres? Nunca nadie tiene el equipo que quiere, pero nosotros estamos contentos porque comparado con el equipo que teníamos el año pasado entrando al Round Robin, este grupo se ve similar y pensamos que tú sabes, ya empezamos de cero, todo el mundo y me gusta, me gusta el bullpen ahora, creo que nosotros lo mejoramos muchísimo. Manny, has tenido el equipo de Águilas y Bañas dos años, has conformado a tu antojo, integraciones y demás, bajas hasta el terreno, pero ahora ya este año van a Round Robin. Águilas y Bañas 2017-2018, mucho mejor que el del año pasado que tuviste en tus manos. El equipo que estaba ahora en el terreno al finalizar, sí, teníamos más talento, es bien difícil que tú puedas tener en la pelota dominicana una combinación como Defoe y Villar, duró nada más que un par de juegos, tú sabes, pero yo pienso que tenemos mejor material este año. Pero los equipos, los otros equipos también, tú sabes, han mejorado, así que vamos a esperar porque el resultado al final a veces no es el que los nombres y los jugadores que tú pones en el terreno indica. ¿No harías el esfuerzo de Defoe por lo menos en jugar a Round Robin? Es que ya, es que esa decisión está tomada y nosotros simplemente la tenemos que respetar y seguimos hacia adelante. La decisión vino de Defoe, Defoe necesita descansar, Defoe necesita ponerse físicamente listo para la temporada de Grandes Ligas. Se van los oricuas, es inminente, ¿cómo está preparado para eso? Sí, los puertorriqueños se van y van a estar una semana más aquí y pues después de ahí, ese es el espacio que tú ocupas, tú sabes, ya un jugador como Dimock ocupa uno de esos espacios y pues nosotros quizás lo traigamos de otras ligas. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes.